El Parque Nacional Tierra del Fuego Estamos en el límite este del Parque Nacional Tierra del Fuego. Uno de los objetivos por ahí de creación de este parque es conservar el bosque subantártico. La tala genera la exposición del resto de los árboles a fuertes vientos, erosión del suelo. Estamos en un bosque de lenga. En este lugar, en el año 2005, se talaron más de 80 ejemplares. Los árboles que se cortaron nunca más van a volver a crecer. Si bien se va a regenerar el bosque con el paso del tiempo, son especies que se van regenerando, pero el bosque nunca más va a volver a su estado inicial. Es muy importante tener en cuenta el impacto que se genera en estos lugares, que va a seguir siendo perjudicial. No es que fue en ese momento, sino que sigue estando ese daño. Si se van a volver a volver a crecer en el bosque, el bosque debe haber un arbete. Mi corazón nunca más va a crecer. Y ya está con una de las hermosas.